El equipo completo, bueno, Cecilia Aranda y Eliano Almedo, que ya las presentamos. Ahora sumamos al señor fútbol. Bienvenido, con Elsa, la caballel. Gracias, gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? A vos te conozco, yo sé dónde vivís. Ojo a lo que decís. Claro, hay gente gritando detrás de cámara, si cualquiera entra en el estudio. Es fácil gritar, ¿no? Es fácil gritar. Y escondido, y escondido. Y escondido desde atrás. Sí. Es verdad. Así cualquiera, chau. Se va el doctor. Se va el doctor. Bueno, Huguito, vamos a hablar del torneo de la AFA. Vamos a hablar del torneo de la AFA. Seguimos hablando de tu cuerpo. Mira el gran que me pusieron. A ver, ¿qué le pusieron? ¿A dónde te metí? ¿Dónde estuvo Nelson? Estaba trabajando para un buen día. Todo el equipo lo llamó, ¿eh? Todo el equipo lo llamó. No atendió el teléfono. No podía, no podía. No, estaba trabajando para un buen día. No podía. Les juro que estaba trabajando para un buen día y no estaba. Fíjese que hay gente que está y no trabaja. O sea, lo felicito. El productor y el director sabían dónde estaba. Bien pecado. El productor y el director sabían dónde yo estaba. El productor y el director. Con eso alcanza, creo eso. Con eso creo que es suficiente. Quizás gente. Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el cierre de una nueva fecha de la Asociación del Fútbol Argentino. Y en la fortaleza, como se conoce la cancha de Lanús, el local recibía gimnasia de Grima La Plata. Y este no es un dato menor. A primera hora habían igualado 0 a 0 Arsenal y Sarandí con San Martín de San Juan. Y Lanús ayer le ganaba gimnasia con este gol de su correntino amigo. José el Pepe Sanz. El Coterráneo. Tango de su compañero. Y el Pepe Sanz que realmente define muy bien para ganar ese partido. Nada puede hacer Arias el arquero de gimnasia. Le cuento a la gente que con el triunfo de ayer, con la suma de estos tres puntos, Lanús quedó entre los cinco mejores del campeonato. Estudiantes 27, Boca 25, San Lorenzo Iñul 24. Y atención, el último campeón del fútbol argentino, que es Lanús, tiene 22 puntos. Lo digo esto porque falta una eternidad. Lanús tiene un muy buen plantel. Está consolidado como equipo. Y puede dar pelea en un torneo que todavía no empezó a definirse. Viene un parate que a veces es saludable para los que están atrás. No es beneficioso para los que están adelante. Y en definitiva, el último campeón del fútbol argentino, dirigido por Jorge Almirón, está logrando y enderezando la nave. Y ya está entre los cinco protagonistas de dicho torneo. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Vamos a hablar en un ratito de más temas deportivos. Tenemos temas más que interesantes. Inclusive, que culminó el cuarto campeonato juvenil de atletismo, realizado en el Jaime Zapata. Y de esto vamos a hablar porque es un tema muy, pero muy interesante. Bueno, en los próximos bloques, ¿eh? Vamos a hacer deportes.